Entonces, ¿de dónde nos está sacando el Señor? Yoseos, ¿cuántos paganos, cuántas palabras paganas hay ahí? Yoseos, hijo del sol, Yoseos quiere decir hijo del sol Cretos quiere decir también brillante, sol Deus quiere decir Júpiter, Díaz Hijo, Salvador Entonces, este símbolo pagano era el símbolo de los hijos de la Deidad Solar Representados en diferentes culturas de una forma diferente Pero todo llegaba a la misma sustancia, al culto solar Y al culto a la fertilidad ¿Por qué el culto a la fertilidad tiene que ver el sol? Porque el sol es el que da la vida El sol es el que fertiliza las plantas, el que fertiliza los animales Entonces, las culturas paganas vieron al sol como una Deidad Y lo adoraban también con la vulva y lo adoraban también con el falo Por eso era que los sacerdotes paganos usaban las famosas mitras de esta manera ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos la religión romana Es Babilonia porque es mezcla Es mezcla de todos, todos los cultos sabidos y por haber que han existido Por eso se convierte en habitación y guarida de toda ave inmunda y aborrecible Amén Entonces, Baruj Hashem Que nosotros pues Estamos conociendo estas verdades Vuelvo y le repito No es fácil Yo a veces no Yo a veces me siento solo A veces no puedo dormir A veces pareciera que Como dijo el hermano Es una quijotada lo que estamos haciendo Pero Hermano Yo creo que estamos en la verdad Estamos en la verdad Porque Y por esto vamos a tener un premio grande Por esto vamos a recibir coronas De pronto no muchas felicitaciones acá Pero vamos a recibir coronas Arriba en el Malhú En el reino de los cielos Amén Denle un aplauso al Rey Entonces, los mesiánicos Al igual que los cristianos protestantes Tenemos cosas en común Y algunas diferencias Pero son más las cosas que nos unen Que las que nos separan ¿No? Estamos echando fuera Las cosas que nos separan El paganismo Pero tenemos cosas En que nos unen Por ejemplo Nosotros creemos Que Jesús es el Mesías de Israel Y del mundo Nosotros aquí no estamos Hablando de otro Elohim Estamos hablando Del Elohim verdadero Y de su Hijo Yahshua Que es el verdadero Ahora si yo le estuviera Presentando un Elohim diferente O un Dios diferente Usted diría Wow Voy a salir corriendo de aquí Porque me están enseñando Una cosa que no es Creemos que el Mesías vino Y volverá por segunda vez Y su nombre es Yahshua Hamashia Creemos en la vida eterna ¿Están entendiendo Nuestro legado? Creemos en el día del juicio De Yom Kippur Creemos en la resurrección De los muertos Creemos en la justificación Y perdón de pecados Por medio de la sangre Del Cordero Y no por la ley Creemos que la ley Mosaica nos salva Pero guardamos mandamientos Para mantenernos Con buena calidad de vida Porque eso trae bendición ¿Cuál es el problema De que guardes mandamientos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema De que guardemos mandamientos? Yo no le doy ningún problema a esto Creemos que los diez mandamientos Hay que obedecerlo Así estemos en la gracia Pues no han pasado de moda Eso es lo que creemos Creemos no en el sábado Sino en el Shabbat Que es el día santo Y especial de Yahweh No es el domingo Eso está bien claro Por la historia Por la historia Por la Biblia Por la Torah Está bien claro Los apóstoles nunca Guardaron el domingo Entonces que es apostasía Ir en contra De lo que enseñaron Los apóstoles Entonces cuando uno va A la iglesia protestante Y católica Ellos hablan De una reforma apostólica Pero es mentirosa Porque si realmente Estuvieran haciendo La reforma apostólica Volverían Como en el tiempo De los apóstoles A pronunciar el nombre A celebrar las fiestas A guardar el Shabbat Amén Creemos en la unidad De Yahweh Del Padre Con su Hijo Yahshua Creemos en la unidad De la Ruaja Codes Y de la unidad De nosotros Con Él Creemos que Yahweh Es una sola sustancia Pero que se manifiesta En varias formas O sea Él es uno solo Pero de esa luz Sale Lo que se llaman Los metatrones Indógenos Metatrones Indógenos O sea Seres Que van a tener Su misma sustancia Primero La Ruaja Codes Mal llamado Espíritu Santo Y Su Hijo Yahshua Que es la misma Sustancia de Él Esos son lo que llaman Metatrones Indógenos Porque ningún otro Tiene su misma sustancia Por ejemplo Ya un ángel Es creado No es eterno Es eternizado En cambio El Padre El Hijo Y la Ruaja Si son eternos Me hago entender Un ángel Es Eternizado O sea Creado Para ser Eterno Pero el eterno Es el eterno No es creado Por ningún otro ser Creemos que somos Salvos por la fe En Yahshua Creemos que Yahshua es Elohim Hecho Hombre Creemos que Yahshua es divino Y hombre a la vez Lo que no creen Los judíos Ortodoxos Los judíos Ortodoxos Creen Que el Mesías Que va a venir Es un Judío De mamá y papá Judío Y que no es divino Que es ungido Nosotros no creemos eso Nosotros creemos Lo que dice La Torá Lo que dice Que es Emanuel Elohim Con nosotros Amén Creemos que Yahshua nació Con madre Biológica Pero su padre No es biológico Sino que es El mismo Ruajacodes Está claro Yo no creo Que haya aquí Alguna herejía O sea Con los hermanos Protestantes Hay cosas Que nos unen Pero hay cosas Que Que tenemos Que Pulir Creemos En la resurrección De los muertos Creemos En el En el milenio Creemos En los dones De liberación Y sanidad Del espíritu Aquí echamos Fuera demonios Aquí creemos En los dones Espirituales Pero nos gusta Enseñar Mucha Torá Para poder Sacar a la gente De la ignorancia Porque Las lenguas Se acabarán Todo se acabará Pero la Torá De Yahweh Es Eterna Aplauden A Yahweh ¿Verdad? ¿Qué más Queremos Nosotros? Que no nos Vayan a Confundir Con una Secta Creemos En los Milagros Creemos En el Bautismo De Fuego No puede Haber Un cambio No puede Haber Una Regeneración Si no Tienes El Bautismo De Fuego La Tevilá De Fuego Yohanan Dijo Ustedes Han sido Lavados En agua Pero el Que viene Después De mi Es más Poderoso Que yo Y el Lejará La Tevilá De Fuego Que es La Tevilá De Fuego Es La Rúa Que va A tomar Los Mandamientos Que están En piedra Están En piedra Y los va A colocar En la Mente Y en el Corazón Internamente Y solamente Se puede Hacer A través De La Rúa Y va A traer La Naturaleza Divina Del Padre A través De su Espíritu Dentro De Nosotros Para Darnos Una Nueva Transformación Usted No puede Nacer De Nuevo Si No Tiene La Ruaja Codes Usted No Puede Tener Mucho Conocimiento Usted Puede Saber Mucho Usted Puede Ser Un Astenio Tener Mucha Autodisciplina Pero Si No Tiene La Rúa No Puede Lograr La Santificación Porque La Ruaja Codes Es El Que Trae Una Naturaleza Y Es El Que Limpia La Iniquidad Echa Fuera La Maldición Echa Fuera Los Demonios Y Trae La Nueva Naturaleza Divina Hacemos La Tebilá En El Nombre De Quien De Yahweh En El Nombre De Yahshua Y De La Ruaja Codes Creemos Que Debemos Que Debemos Respetar Los Diez Mandamientos Pues Es El Pilar De La Santidad Del Creyente Si No Hay Ley Esto Es Un Desorden Si No Hay Ley El Universo Se Acaba Si Los Planetas Tienen Ley Si Las Ciudades Tienen Ley Si Todos Tienen Ley Como Puede Un Cristiano Decir Que La Ley Se Acabó Es Lo Más Ridículo Es Lo Más Octuso Es Lo Más Grosero Es Lo Más Ignorante Bajo Que Yo Puedo Escuchar De Una Person Decir Que Los Mandamientos Pasaron Esa Es La Manifestación De Un Cerebro Que Está Sumergido En Lo Profundo De La Ignorancia Decir Que Los Mandamientos Ya El Señor Los Quitó Cuando Él Mismo Dijo Si Me Amáis Guardad Mis Mandamientos Yo Hanan Dijo Aquel Que Dice Que Le Ama Y No Guarda Sus Mandamientos El Tal Es Un Mentiroso Y La Verdad Del Señor No Está En Él Tiene El Espíritu De Mentira Y De Error Ok Pueden Aplaudir Al Señor Verdad Ok Sinagogas Sinagoga Nuestras Reuniones Las Hacemos En Lugares A Los Cuales Llamamos Sinagogas No Hay Templo No Hay Sacerdocio Levítico No Hay Sacerdocio Arónico Se Acabó El Templo Fue Destruido Por Quien Por Roma No Hay Templo Hermana Pilar Templo No Hay ¿Qué Es Lo Que Quedó Hermana Pilar ¿Qué Fue Lo Que Quedó Entonces En Jerusalén Un Muro Un Muro Un Muro Fue Lo Que Quedó Entonces Todos Los Judíos Que Están En La Diáspora Todos Los Judíos Que Están En La Diáspora ¿Dónde Estaba Dónde Estaba Dónde Estaba Dónde Estaba La Seginá ¿En dónde Moraba La Seginá La Ruaja Codes Bueno Para que Me Entiendan Mejor El Espíritu Santo Porque Ya Nosotros No Podemos Estar Ahí Pero Como Algunos Están En Kinder Garden ¿Dónde Estaba El Espíritu Santo Antes La Nube ¿Dónde Estaba? En El Templo En El Miscan Entonces Cuando Fue Destruido El Miscan La Nube La La Ruaja Está Dentro En La Diáspora Está Dentro De Nosotros En La Mujer Que Huyó ¿A dónde? Al Desierto Entonces El Señor Le dio Las Dos Alas ¿De qué? Del Águila O sea La Ruaja Codes Las Dos Alas Del Pájaro Del Águila Del Necer La Palabra No es Águila Necer La Chequina ¿Está ¿Dónde? Cubriendo ¿A quién? A la Mujer Que Está En El Desierto Está En La Diáspora Hasta Que Él Nos Vuelva A Reunir En El Templo Con Las Nubes De Gloria Que Va A Traer El Machía Que El Protestante Piensa Que Son Las Nubes De Gaseosas Que Están Arriba ¿No? Pero Es Que Así Ellos Interpretan Dice Vendrá Con Las Nubes Entonces Todo Mundo Con Las Nubes Y Las Nubes En Con La Destrucción Del Templo De Malaquía La Nube Se Fue Y Cuando Vino Yashua El La Chequina No Estaba En El Templo Había Desaparecido ¿Dónde Está? En La Diáspora En El Exilio Y Ahora Donde Hay Dos O Tres En Su Nombre Ahí Está Bueno Espero Que Estén Ustedes No Sé Espero Pero Cuando Todos Estemos Juntos La Chequina Vamos A Estar Bajo Una Sola Nube Con Las Nubes De Gloria Cuando Venga El Machía Por Eso Es Que La Torá Dice Cuando Encuentres Un Nido No Mates A La Mamá Llévate Los Polluelos Pero No Mates A La Mamá Que Es Lo Que Estaba Dando Entender El Señor Que Los Hijos De Israel Iban A Ser Esparcidos Pero La Mamá Iba Quedar Viva Quedar Viva Y después Iba A Traer A Sus Hijos Del Exilio En Que Nido Mora La Mamá En El Templo Donde Va Traer Machía Sus Nubes De Gloria Donde Vamos A Morar En Israel Donde Esta El Nido Donde Esta El Nido De La Chequina En Israel En El Templo No En Roma En Roma Esta Es El Nido Y El Nido De Lili De La Lechuza Los Chacales El Hurón El Macho Cabrío Que Es Azacer Eso Esta En Babilonia Yo No Se Cuanto Me Están Entendiendo